¡Hey! ¿Qué pasa voláticos? Soy Luna y en este vídeo os quiero enseñar una cosa que me parece bastante divertido y me ha llamado la atención Gigi Store, una página en la que puedes comprar pues figuras, peluches, accesorios, ropa, cosas de videojuegos, de anime Y han puesto una cosa llamada artículo misterioso, me parece bastante divertido Es simplemente tú compras el artículo misterioso por 5 euros y te puede llegar cualquier cosa que tengan en la tienda o hayan tenido Una sudadera, una figura, un llavero, un peluche, te puede llegar cualquier cosa que haya en la tienda o haya habido en la tienda Entonces por 5 euros me parece gracioso el tener esa experiencia de que cojones he comprado No sé que he comprado, pero si eres un friki de estas cosas seguro que te llegue lo que te llegue y te va a encantar Entonces si veis que estoy mirando ahí es que tengo la página abierta que ahora la enseño Pues yo me he pedido dos artículos misteriosos de esos para enseñar un poco a ver que te he entrado o que me ha venido a mí Y a mí me ha entrado lo siguiente, un peluchito de los conejitos de Rayman, Rabbids La verdad es que me es bastante gracioso, se le marca aquí la raja, es muy divertido, en serio Se le marca la raja del culete, que te gusta ir provocando, eh Pues este es uno de los artículos que me ha entrado Y el siguiente artículo misterioso que me ha llegado es Bueno pues Luna la cerda, pues Hola, que tal, como estáis Soy un cerdito, soy un cerdito Bueno pues esto, es que no sé si me estaréis escuchando con la cabeza puesta Lo otro que me ha llegado es una cabeza de cerdo Que bueno, que mola para, no sé, para hacer tontería, ¿no? La verdad es que me ha hecho hasta ilusión y todo, tío, me ha hecho hasta ilusión Bueno, bueno estas dos cosas son las que me han llegado Como cada artículo son 5 euros aquí hay 10 euros La verdad es que not bad, estoy contenta Y ahora pasamos a ver la página web, os lo voy a enseñar, ¿vale? Bueno pues aquí tenemos la página de Gigi Store Que estará en la descripción, ¿vale? Y si veis lo pone por aquí, ¿no? Que os puede tocar cualquier artículo que tengan o hayan tenido en la página web Claro está, luego no se puede devolver Es decir, si compras algo que tú no sabes que es Luego porque no te guste no lo puedes devolver Y me ha parecido curioso, me ha parecido gracioso Y he dicho, si alguien se lo puede permitir Y no sé, quiere probar una vez, ¿no? Al menos, a ver que le entra, a ver si tiene suerte o no Pues yo os informo, os dejo el link en la descripción Pues si lo queréis probar Y por favor, si lo probáis, decidme que os ha entrado Porque tengo mucha curiosidad, ¿vale? Tengo muchísima curiosidad Decídmelo o por Twitter o por Facebook o por correo Quiero saber que os ha entrado si lo probáis Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo Vuelvo a repetir, tenéis el link de la caja misteriosa Y de la página de G-Store Pues si queréis echar un vistazo En la descripción Así que nada, chicos, un vídeo rapidito Para enseñaros esto Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Sayonara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!